Para hablar de este tipo de cáncer, nos acompañan dos personas que saben mucho de este tema. La primera es la señora Omaira Valencia, subdirectora de Vida Saludable y Condiciones Crónicas de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Y la segunda es el doctor Gabriel Herrera, quien es cirujano, oncólogo institucional y líder de la línea de tumores gastrointestinales, también de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Doctor Herrera, señora Valencia, bienvenidos a Cuidar tu Salud. Gracias, Diego. Diego, gracias. ¿Qué es cáncer gástrico? El cáncer gástrico es una enfermedad en la cual, Diego, hay un cambio en las células de nuestro estómago. Y esas células, que normalmente tienen una función benigna, nos ayudan a recibir el alimento, etc., mutan, cambian en su forma de comportarse y generan crecimientos anormales que eventualmente se desarrollan como tumores. Esos tumores, si no se manejan, si no se controlan, pues crecen desordenadamente y pueden llegar a afectar de manera grave la salud de las personas. ¿Cómo está el cáncer gástrico en Colombia en la actualidad? Ha venido un aumento y ha venido un aumento en zonas que no era tan frecuente. En este momento hemos encontrado como una alta incidencia, o sea, en muchos casos, en la región de Amazonas y en otras regiones del país donde no era tan frecuente. Eso quiere decir que la epidemiología está como cambiando, pero puede ser porque se están detectando más casos en zonas donde antes no se detectaban porque o no habían gastroenterólogos o no habían los recursos para hacerlo y de pronto por eso en este momento. Lo más grave es que los casos se detectan muy tarde. El cáncer gástrico se estadifica y se están detectando los casos muy tarde y por eso es que tiene una alta mortalidad. Cerca del 60%, 70% de los cánceres gástricos en Colombia se detectan en fases ya sean metastásicas o localmente avanzadas, se llama. Entonces, definitivamente es un problema hoy en día esta presentación porque los síntomas son muy inespecíficos y de hecho se confunden frecuentemente con lo que llamamos coloquialmente gastritis. Entonces, las personas dicen, no, es que tengo gastritis, me duele en la boca, el estómago, se toman algún medicamento para esto y las cosas no mejoran. Y es eso donde realmente deberíamos hacer énfasis porque es ahí donde podríamos tener la oportunidad de detectar pacientes de manera más temprana. Entiendo que el propósito de este podcast, además de entender qué es el cáncer gástrico, es sobre todo enfocarnos en la prevención. ¿Es correcto? En la prevención, en saber detectar cuáles son esos factores de riesgo por los cuales hay que consultar y cuándo hay que hacerse un chequeo y un examen. ¿Cuáles son esos factores de riesgo? Uno, usualmente factores de riesgo y en general no solo para cáncer gástrico los divide en dos. Cosas que son modificables y cosas que son no modificables. Entonces, hay cosas no modificables como el género. El cáncer gástrico es más frecuente en los hombres. Hay cosas como la edad. A mayor edad, sobre todo por encima de 60 años, existe un riesgo un poco más elevado, aunque eso está cambiando también hoy en día y pacientes más jóvenes estamos viendo tumores más agresivos. La historia familiar de cáncer gástrico. Si en mi familia alguien ha tenido cáncer gástrico, como paciente tengo más riesgo de desarrollar cáncer gástrico a futuro. ¿Por qué es más frecuente en hombres que en mujeres el cáncer gástrico? Hay factores de riesgo modificables que son más frecuentes en hombres. Entonces, consumo de alcohol y tabaquismo. Por ejemplo. Entonces, son cosas que a nivel poblacional tienen un poco de incidencia en hombres. Entonces, por eso el ser hombre da mayor factor de riesgo. ¿Qué tiene que ver el agua con el cáncer gástrico? En las zonas montañosas, el agua se produce con una cantidad mayor de nitritos y nitratos. Y esto se ha visto que está relacionado con el tema de cáncer gástrico. Pero en Colombia y en Latinoamérica hay una condición muy importante y es la infección por helicobacter pylori. Muchas veces a las personas que tienen gastritis les han dicho como tiene helicobacter pylori y eso hay que tratarlo. El no tratarlo a tiempo está relacionado casi en un 70% con el desarrollo a largo plazo de cáncer de estómago. Y está de la mano de los nitritos y los nitratos, que son elementos que al final del día generan radicales libres de oxígeno. O sea, generan sustancias que son nocivas para las células del estómago. Entonces, las van dañando en su DNA. Entonces, por eso todos vemos que hay cierto tema común en estos y es el consumo de estas sustancias que eventualmente dañan el epitelio y las células. ¿Cuáles son esas recomendaciones que ustedes les darían a las personas que tienen hijos de cómo cuidar a estos para eventualmente disminuir el riesgo de tener cáncer gástrico de adultos? Aquí retomamos la pregunta que nos hacías y eran esos factores de riesgo modificables y no modificables. Entonces, los no modificables ya los hablamos, pero dentro de los modificables hay cosas que uno puede hacer para disminuir su riesgo. Entonces, ese cuento viejo de los doctores de que tienen que comer verduras y frutas, pues tiene una razón de ser. Y es que estas verduras, sobre todo las que son ricas, por ejemplo, en betacarotenos, en antioxidantes, etcétera, tratan de anular ese efecto nocivo de estos dos alimentos que hablábamos hace un rato. Entonces, el alto consumo de frutas, por ejemplo, amarillas, que traen betacarotenos en mayores cantidades, etcétera, son... ¿Frutas amarillas son plátanos, piña, mango? No, la cáscara. No, no, la cáscara. No, frutas amarillas son piña, papaya. Pero el plátano por dentro es amarillo, ¿o no? No, es blanco. Es crema. Eso podría ser para una tendencia, el plátano es blanco o amarillo, a ver quién gana. Entonces, sería piña. Todas las que tienen un color amarillo intenso o rojo y, en el caso de las verduras, las de verde intenso. Entonces, todas estas frutas y verduras que tienen antioxidantes ayudan a trabajar esos radicales libres para evitar esto. La misma, disminuir el consumo de ultraprocesados. Ya lo hemos hablado en varios escenarios, los ultraprocesados que tienen mayor implicación, mayor contenido de sal y tienen unos conservantes que pueden estar relacionados con el desarrollo de diferentes tipos de cáncer. Entonces, es consumir la menor cantidad de ultraprocesados posible, aumentar el consumo de frutas y verduras que, según la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, son cinco al día. Tres frutas, dos de verduras. Entonces, la idea es que se consuma eso desde una edad muy temprana. Hay otro par de cosas que podemos hacer desde la casa y no solo para los niños, en general, para todos, y es el ejercicio. Entonces, el ejercicio es una medida de prevención contra el cáncer, no solo de estómago, sino contra diferentes enfermedades que ha sido probada. Entonces, el ejercicio nos permite disminuir nuestra incidencia de cáncer gástrico. Cuando el cáncer gástrico es hereditario, todo lo que estamos hablando, o sea, una persona que se cuida, que es saludable, que es deportista, si tiene esa condición hereditaria y le da, ¿hay alguna forma de anticiparse y saber, yo tengo altas probabilidades de hacer eso y qué puede hacer esa persona para frenar el cáncer o no tenerlo? Hay síndromes genéticos familiares, en los cuales hay una asociación muy clara con algunas mutaciones que generan cáncer gástrico. Entonces, esos pacientes que uno detecta que tienen aparición de cáncer gástrico temprano o múltiples personas de la familia con cáncer gástrico, debe uno empezar a pensar que pueden tener un componente genético y eso le ayuda a uno a hacer consejería genética para la familia que está alrededor de esta persona. Entonces, un cáncer gástrico no es frecuente que ocurra antes de los 30 años, pero los vemos. Entonces, ese paciente es una bandera roja y uno debe definitivamente hacer estudios genéticos de ese tumor para saber si tiene ese componente genético marcado y eso ayuda a que si hay hermanos o si son mayores, de pronto hijos, etcétera, para hacer una consejería genética y hacer incluso cirugías reductoras de riesgo y hemos hecho gastrectomías completas, quitamos todo el estómago para pacientes con mutaciones de este estilo para disminuir su riesgo personal. Yo hace más o menos 12 años tenía un episodio mensual de gastritis, uno, y eso fue durante casi 10 meses o un año y sabía el día que me iba a dar y el dolor era intenso, intenso, intenso y tenía que vomitar 7 u 8 veces hasta que se me quitaba el dolor. Me practicaron dos endoscopias y no pasó nada, pero según lo que tengo entendido debería practicarme otra ahoritica para saber si ha pasado algo desde entonces o esas endoscopias ya me dijeron que no tenía nada, entonces estoy tranquilo. Las endoscopias son una foto del momento, o sea, en ese momento no había nada. Entonces, una de las dificultades que tenemos desde el punto de vista del tamizaje en cáncer gástrico en Colombia es que en Colombia no tenemos claro, Omaira, los criterios de tamizaje. Si las guías dicen que se debe hacer una persona y sobre todo si es hombre mayor de 40 años con más de 15 días de síntomas, debería hacerse un endoscopio. El dolor en el epigastio, el dolor en la boca del estómago, puede tener muchos orígenes, puede deberse a enfermedades del estómago como gastritis, como cánceres gástricos, etcétera, pueden haber inflamaciones del hígado, hepatitis, pueden haber dolores que se originan en el duodeno, en la vesícula, o sea, hay muchas cosas que generan dolor en la boca del estómago o un infarto inclusive del corazón y nosotros llamamos esto gastritis, pero gastritis es una descripción de un dolor, o sea, se utiliza frecuentemente como una descripción de dolor en el epigastrio o en la boca del estómago. El punto es que no es normal que un dolor dure más de dos o tres semanas, ¿sí? Usualmente las inflamaciones, etcétera, ceden al cabo de ese tiempo, o si usted consulta al médico y le manda un medicamento para la gastritis, y si efectivamente es gastritis debe mejorar, pero después de dos o tres semanas, si usted persiste con síntomas, con dolor, eso no es normal y eso debe llevarlo a, uno, a una consulta, dos, como lo dice Mayra, si es un paciente de una edad determinada, debe ser evaluado con una endoscopia para descartar que ese dolor no sea originado en un tumor gastro. ¿El dolor, donde usted lo está señalando, es el único síntoma que uno tiene que estar pendiente? ¿O por ejemplo hay un tema de deposiciones, o de no dormir bien, o qué otros síntomas? ¿Qué otros síntomas producen? Entonces, el estómago tiene la capacidad de adaptarse mucho, entonces crece cuando tomamos un alimento grande, etcétera, entonces es por eso que él se defiende de alguna manera y solo los síntomas se producen cuando el tumor ya es muy grande y compromete el estómago. Los síntomas que uno debe estar atento son síntomas persistentes en el tiempo, de dolor en la boca del estómago, pérdida de peso no intencional, porque el estómago se vuelve rígido, entonces uno empieza a sentir saciedad temprana, ya no se llena más rápido porque ya el estómago no se distiende y eso hace que haya una pérdida de peso que empieza a ser involuntaria, no es porque esté uno haciendo ejercicio, sino porque está comiendo menos. En casos ya más avanzados pueden haber náuseas, vómitos persistentes, algunos de ellos con sangre, y lo mismo en la deposición, puede haber deposición de coloración muy oscura, que nos habla de que hay sangre en la deposición y que el tumor puede estar sangrando. ¿Qué más se puede hacer o qué más se está haciendo? Por ejemplo, ya entremos en la Fundación Santa Fe de Bogotá para hacer pedagogía de la necesidad de que los jóvenes, por ejemplo, y no tan jóvenes, vengan y se hagan chequeos o que estén más pendientes de un tema como un dolor o alguno de los síntomas que está mencionando el doctor. Sí, estamos trabajando en poder definir cuáles serían esos criterios, de esos factores de riesgo. En países como Japón han establecido un tamizaje, es decir, que a toda la población mayor de 40 años se le haga endoscopia. ¿Por qué? Porque es una zona en la que hay una alta probabilidad de desarrollo de cáncer de estómago y porque tienen mucho pílori. Entonces, estamos mirando cómo podemos, qué estudios y qué evidencia podemos generar para poder mirar estos tamizajes a nivel poblacional. Pero, ¿qué es muy importante? Lo mismo, estamos haciendo un programa de promoción de estilos de vida saludables que, como mencioné, no es solo para el cáncer gástrico, sino que aplica para muchas enfermedades crónicas, pero sí es tener en cuenta que vivimos en una zona de alto riesgo, que la población mayor de 40 años, y sobre todo si es hombre, y si presenta síntomas, debe consultar. ¿Dónde se puede documentar hoy? La gente o las personas que nos están escuchando decir, me interesó mucho este podcast, quiero saber más, tengo un familiar o quieren investigar más, ¿dónde entran? ¿Dónde se documentan? ¿A quién llaman? ¿A quién acuden? ¿Cómo sería como ese proceso? Bueno, aquí en la Fundación vamos a tratar de sacar más información en los temas de prevención, sobre cáncer gástrico y sobre otros tipos de cáncer y enfermedades crónicas y enfermedades infecciosas. Pero también están las fuentes oficiales, está la Organización Mundial de la Salud, que habla como de en qué países, qué síntomas y qué es lo que hay que hacer antes de preocuparse y qué hay que hacer de manera regular. Y está el Ministerio de Salud que tenemos también, que tienen información oficial acerca de qué es lo que hay que hacer y cómo prevenir. Eso es supremamente importante. Lo primero, resumiendo un poco, es hábitos de vida saludables, consumir antioxidantes, betacarotenos. Los antioxidantes son compuestos que tienen algunos alimentos, como las verduras, las frutas, que son capaces de prevenir los efectos dañinos de otros alimentos. Entonces, por eso es importante consumirlos de manera regular, para que día a día nos estemos protegiendo, no solo del cáncer gástrico, de los cánceres de todo el tracto gastrointestinal. ¿Betacarotenos es qué? Betacarotenos. Los betacarotenos son esas vitaminadas, pero en la forma que vienen los vegetales o en las frutas, que son los de color amarillo intenso, de rojo intenso o de verde intenso. Yo le quiero dar un mensaje a la gente y es que el tratamiento de estas enfermedades usualmente es una combinación de cirugía y en algunos casos quimioterapia, pero la gran pregunta que se hace la gente es cómo es la vida después de que a mí me tratan de esta enfermedad, porque uno le dice, no, tengo que quitarle un pedazo del estómago y la persona dice, bueno, pero ¿qué va a pasar conmigo? El mensaje es de tranquilidad. La mayoría de las personas, la inmensa mayoría de las personas después de una de estas cirugías de cáncer gástrico, recuperan su estado y calidad de vida a los tres o seis meses, es decir, después de un proceso de recuperación pueden salir a compartir a un restaurante, a la casa con su familia, es decir, la vida es muy normal después de que uno se recupera. ¿Pero la comida sí tiene que variar por completo o no necesariamente? No, no, no necesariamente. Al principio lo hacemos, nosotros hacemos las cirugías en la fundación de manera mínimamente invasiva de preferencia, eso que hace que el paciente tenga estancias hospitalarias mucho más cortas, pueda retornar a su entorno más rápidamente, son cirugías que son menos traumáticas, las incisiones son más pequeñas. Eso hace que las personas puedan regresar a su familia más rápido y después de un proceso de adaptación y cada paciente es diferente, pero la mayoría de los pacientes al cabo de unas semanas está comiendo comida muy normal, cosas blandas, huevos, arroz, papa, pescado, carne molida, o sea, comida muy similar a la que normalmente comen y al cabo de unos meses la gran mayoría de las personas está comiendo de la misma manera que comían antes de cirugía. Entonces, el mensaje es que no debemos tener un temor excesivo frente a este tipo de tratamientos porque finalmente la esperanza es que después de cumplir el tratamiento regresa uno a una línea de base muy similar a la que tenemos. Siempre y cuando uno llegue a tiempo. Una pregunta que sí la tenía en el tintero y es la automedicación. Yo también me acuerdo que en mis años llegaba droguería, el medicamento que le recomiendan a uno para gastritis y santo remedio, pues a veces se me curaba, otras no, pero muchas veces me aliviaba el dolor y no llegaba tan fuerte. ¿Eso es un problema o eso sí está recomendado por ustedes de decir, bueno, si usted tiene dolor tómense uno de estos medicamentos y sale? La automedicación muchas veces esconde la realidad que está detrás de uno de estos síntomas. Los síntomas persistentes nos deben llevar a la consulta y perdón que sea tan insistente eso, pero ese es uno de los mensajes grandes que queremos dejar y es que uno no debe estar sintiendo dolores. Entonces, si este dolor es persistente y yo lo oculto con un medicamento o un analgésico o un antisecretor, realmente lo que estoy haciendo es manejando el síntoma más no la causa. Entonces, el mensaje para nuestro público es que definitivamente es mejor consultar. Eso es como la canción de Shakira que dice que el maquillaje sobre una herida la tapa pero no la borra. Algo del estilo. Y pasa también que fueron a una consulta, las personas van a la consulta, le recetan algo porque el médico tratante define que eso es lo que necesita en ese momento y las personas después de un tiempo vuelven a tener síntomas y en vez de consultar nuevamente vuelven y toman la receta anterior porque eso les funcionó en ese momento. eso es lo que no se debe hacer porque en ese momento puede necesitar otra cosa, puede ser un aviso, puede ser lo mismo o puede que no, pero ante ese riesgo es mejor volver a consultar y no automedicarse y no tomar la fórmula de mi mamá, la fórmula de otra persona que tiene en casa los mismos síntomas o la fórmula que tenía hace un año. El cáncer gástrico uno lo detecta cuando uno hace el diagnóstico a través de una biopsia o a través de la endoscopia, uno ya sabe esto es cáncer gástrico. La endoscopia usualmente se acompaña de ese mismo momento tomar una biopsia, entonces lo que ocurre es que entra la cámara, se hace la exploración del estómago y si hay alguna lesión sospechosa que le llame la atención a la persona que está haciendo el examen, toma unas muestras, esto va a patología y ahí se determina la presencia o no de cáncer. No hay exámenes en el momento diferentes a estas biopsias que nos den con certeza el diagnóstico de cáncer gástrico. Bueno, señora Valencia y doctor Herrera, muchísimas gracias por su tiempo, espero verlos otra vez para hablar de, me imagino que hay muchos otros temas relacionados al cáncer gástrico, prevención y demás, entonces aquí los estaré esperando, muchísimas gracias. Gracias, Diego. Muchas gracias por la invitación. Y a ustedes, muchísimas gracias a quienes nos están viendo o escuchando por habernos acompañado, nos vemos la próxima semana y recuerden que ya tenemos más de 100 capítulos de Cuida tu Salud sobre temas tan variados como el cáncer, el cuidado de la piel, el dolor de cabeza, la diabetes, etcétera, para que lo consulten. Estamos en YouTube, suscríbanse, activen la campanita y también estamos en Spotify donde se suscriben y todas las semanas reciben una notificación porque todos los miércoles tenemos un capítulo nuevo. Que tengan una feliz semana. ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias.